Tremendo pleito que se traen Brian Villegas, el Vaponas y el Jeroz, mis reveles. Así es como dos viejas verduleras se están agarrando del chongo y dime si diré, yo te debo, que no, tú me debes y que no me has pagado y que el otro debo, no niego, pago, no tengo. Pero así, así como canción, mis reveles, resulta, resalta y rebota que bueno, los dos, ¿verdad? Influencers, muy adinerados y que compran carros, joyas, relojes y no sé qué más. Bueno, uno de los dos que también hace lo mismo, que vende carros, que vende ahora, está incursionando en lo de vender calzado, se hace botas y demás, que es el Jeroz, ¿verdad? El esposo de la mona, esta pareja muy famosa que se hizo viral en la pandemia y que bueno, ahora como que no han generado noticias y la razón de que no han generado noticias es porque, bueno, acuérdense que empezó la casa de los famosos, la Wendy Guevara estaba allá adentro y no se hablaba más que la Wendy Guevara, pero ahora resulta resalta y se rebuja que eso les pegó muchísimo, les pegó en el bolsillo, porque como la gente ya no los veía, ya no hablaba de ellos y todo lo que había en las redes sociales era de Wendy Guevara. Bueno, pues ellos necesitan dinerito, dinerito, entonces ¿cómo lo pueden obtener? Pues de la forma en la que siempre ellos han sabido hacerlo, del escándalo. Así es, mis reveles, y han dicho, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Bueno, al parecer el Jeroz necesitaba 15 mil pesillos, ¿verdad? O bueno, a lo mejor más dinero, pero le dijo al paponas, aliviáname, estoy con una bronca, me robaron otra vez, ¿por cuánta vez le han robado? A ver, cuéntenos ustedes, hagan cuentas, cuántas veces han robado a Mona y al Jeroz, ¿verdad? Bueno, resulta que otra vez le robaron, una persona con el que estaba haciendo negocio le robó y pues él le estaba pidiendo ayuda al paponas económicamente y el paponas dijo, ay, pero ¿me lo vas a pagar? Y el otro, sí, yo te lo pago, yo nunca, nunca le he quedado dinero que no es mío y no sé qué, pero a ver, eso pregúntenselo a Farah, ¿verdad? Y a las personas que le han quedado, ¿verdad? Pero bueno, el paponas, según él cuenta, que él confió, que él le dijo, te lo voy a prestar, pero he perdido ahí, verme abonando, no lo dejes ahí de que cuando juntes todo el dinero me lo das y el Jeroz dijo, sí, yo te lo doy, a mí me gusta quedarme con dinero que no es mío, yo te voy a dar, yo te voy a dar, te lo voy a pagar, no me voy a quedar con tu dinero, pues ahora se está agarrando del chongo por esos 15 mil pesos que todavía le debe el Jeroz al paponas, 15 mil pesos, para todo el general que saquen cada uno de sus redes sociales, 15 mil pesos es como quitarle un pelo a un gato, y pues, a ver, yo que el papona le decía, pues quédate con ese dinero, quédate lo que a tú te lo quedas y a mí me va a llegar como triplificado, ¿verdad? del cielo, pero no, lejos de esto, ellos quieren estar peleando y haciendo morbo, pues para que toque la gente, voltea a verlos, y pues ya los han catalogado como doña Licha y doña Juana, ¿verdad? Peleándose por miserables 15 mil pesos, y bueno, bueno, yo digo miserables para ellos, para ellos, para uno es un chorro de dinero, pero para ellos que ganan un chorro total de dinero, pues déjselos, compadre, que se compre un café o lo que quiera con esos 15 mil pesos, y pues no, el Jeroz dice, te los voy a pagar, o sea, hace un bien vivo diciendo, te los voy a pagar, en vez de decir, ahí están, depositados, o tocarle la puerta, aquí está tu dinero, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cómo quieren que les creamos que es verdad su pleito por 15 mil pinchurrientos pesillos para ellos, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que aquí nada más están ahí, alegando, haciendo morbo, para que la gente voltee a verlos, ¿y qué estamos haciendo? Pues volteándolos a ver, pero yo riendo cada vez más de lo que es capaz de hacer la gente, por dinero. Hasta aquí mi videita del día de hoy, déjame tus comentarios aquí abajo, que ya sabes que todos y cada uno los leo, yo te mando besos, abrazos y apapachos, y si ustedes me lo permiten, nos vemos en el otro video. ¡Chao!